hola cómo estás bienvenidos a luna brillante tejidos artesanales hoy te voy a enseñar a hacer a comenzar un tejido sin hacer una cadena entonces tomamos como para hacer un anillo mágico sacamos el punto y tiramos tiramos y ya tenemos nuestro primer puntito y ahora empezamos vamos a hacer varetas entonces tengo que subir 3 1 2 y 3 y aquí empezamos si vamos a hacer varetas vamos a tomar primer punto vamos a sacar la primera lazada y acá voy a tejer mi primer cadenita en este y luego voy a continuar con mi vareta vamos a hacer otro vamos a tomar de abajo los dos las dos planitas como ven acá ahí tejo primero uno después saco dos y saco dos ya tengo dos varetas y con la cadenita acá tres vamos a el cuarto punto voy a buscar las dos y tejo saco uno para mi cadena de abajo saco dos y saco dos nuevamente ves que es muy pero muy fácil cuando se hace esto sin cadenita abajo cuando yo quiero que lo el proyecto que voy a empezar tenga que no esté rígido abajo que se mueva puede ser un gorro o puede ser un una batita de bebé o el puño una manga si quiero que tenga la misma tensión que la tiene de un lado como del otro bueno entonces que hacemos saco dos y saco dos vamos de nuevo voy a ir hacia abajo está por estar charlando no lo hice bien entonces insertamos sacamos una sacamos dos y sacamos dos nuevamente vamos insertamos sacamos una sacamos dos y así los puntos que nosotros necesitemos para nuestro proyecto como verán esto se estira si ya que de arriba lo puedo estirar mientras que de abajo no puedo estirar como verán tenemos una diferencia que es bastante interesante bueno ahora vamos a empezar entonces a hacer la el medio punto también lo podemos hacer de la misma forma hago un anillo mágico para empezar mi mi proyecto voy a sacar la lana y voy a tirar para tener mi primer punto si con este punto vamos a empezar hago uno porque es el que necesito solamente y voy a insertar en la primera en el primer puntito y ahí vamos a tejer nuestro primer punto esta sería mi primer cadena porque es un punto bajo no es una media vareta es un punto bajo entonces voy saco uno y saco los dos vamos de nuevo hacer nuestra segunda cadena ya la ya nos queda saco uno saco dos vamos de nuevo pincho saco saco uno saco los dos pincho saco uno saco los dos vamos a otro más otro punto más saco los dos saco los dos introduzco saco uno y saco los dos de esta manera vamos a hacer la cantidad de puntos que nosotros necesitemos para empezar el proyecto de igual forma como la vareta anterior se estira ya eso es lo que logramos con esto les voy a mostrar el producto terminado donde tenemos el que se estira de ambos lados iguales y el que hicimos con la cadenita que es este tiene su cadenita como verán estiramos de arriba pero no podemos estirar de abajo bueno ven que acá queda la cadenita esto es muy simple y muy sencillo de hacer espero que lo pongan en práctica si les gustó me regalan un me gusta y se suscriben a mi canal nos vemos en el próximo proyecto chau